El proceso de transición, la documentación nos han entregado inclusive en DVDs, en CDs, nos han entregado así, de esa manera tenemos documentación. ¿Cuántas reuniones han tenido para el proceso de transición? Hemos tenido la primera que ha sido acá, en Salón Rojo, Cataya, luego en la carta orgánica también y además que teníamos la posibilidad de venir en el transcurso de toda la semana a las diferentes comisiones. ¿Has podido ver cuántas reuniones han tenido para el proceso de transición? ¿Has podido ver cuántas reuniones han tenido para el proceso de transición? ¿Has podido ver cuántas reuniones han tenido para el proceso de transición? Sí, hemos estado viendo eso, esas ya están aprobadas en su tiempo de reglamentación, en el tiempo que tiene cada ley de espacio, hasta la promulgación misma. Entonces, yo creo que ya están en su tiempo, algunas de cumplir y aplicarse bien eso. ¿Se va a pedir en el tiempo que se apruebe? Claro, que si tiene que ser ya no más de rápido cumplimiento, si es posible, porque en base a eso ya muchas cosas se puede ir controlando, muchas cosas se puede ir normando. ¿Cuándo sería el proceso de transición? Yo creo que en el transcurso de esta semana, porque la anterior semana entiendo que el alcalde, el presidente del Consejo en el Estado de Villar y también lo hemos coordinado casi los últimos días de la semana y hoy yo creo que muchos temas de esos vamos a tocar. Gracias.